Desde hace más de 20 años, Carlos Giraldo se prepara para participar en competencias físicas en diferentes torneos nacionales e internacionales. Según manifiesta, dedicarse al fisicoculturismo no es tarea fácil, porque se debe tener en cuenta una alimentación balanceada y los suplementos adecuados para fortalecer los músculos. Vamos a iniciar la preparación para el campeonato que hay de Megaplex en Bucaramanga en octubre y la Copa Navidad que se realiza entre noviembre y diciembre de este año, de lunes a sábado. Es el entrenamiento, los domingos se descansa y eso va acompañado de una dieta de la cual son mínimo de 5 a 6 comidas diarias. Carlos ha participado en campeonatos nacionales, departamentales, competencias suramericanas y la más reciente, el Panamericano Olímpico en la ciudad de Lima, Perú, en donde ha logrado ganar medallas. Aproximadamente 22 años empecé a entrenar y a realizar el fisiculturismo como parte de mi vida. Realicé muchas competencias, las cuales algunas no recuerdo, pero las últimas que fueron las más importantes son los dos últimos campeonatos nacionales, un departamental, un sudamericano y el último que fue el Panamericano Olímpico que se realizó en la ciudad de Lima, Perú, que es el segundo juego más importante a nivel de América. Actualmente, él se prepara para enfrentar competencias que se desarrollará en el mes de octubre en la ciudad de Bucaramanga. Asimismo, la Copa Navidad que tendrá lugar en el mes de noviembre.